Quisiera poder hablarte de si te cuento te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, y se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, tanta tristeza que siempre deja Ese sabor amargo de tu ausencia Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivir sin verte, cuando me duele, la vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras, tú fuiste la luz de mi vida fabricando fantasías No ha sido fácil para mi tu despedida Vivo en un mundo de mentiras, sufro por conciencia día tras día fabricando fantasías Alíviame este dolor, Dios mío que no se me quita